Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video y como pudieron haber visto en el título, es un video de recorrido navideño, esta vez por Walmart y también pasamos a Porichitos a ver qué novedades nos tenía. Así es que si tú quieres ver qué fue todo lo que me encontré, pues quédate y vamos a comenzar. Y bueno amigos, aquí comenzamos Porichitos, que sabemos que esta tienda está afuera de cajas de Walmart y tienda ahorrera y bueno, aquí todo cuesta $20 pesos a menos que esté en liquidación. Y comenzamos con estos frascos que habíamos visto años anteriores. Este anaquel estaba en la parte de afuera, así es que por eso decidí grabárselos primero. Son algunos frascos que podemos ocupar en nuestra cocina o para dar también algún detallito en Navidad o en las fechas de intercambios. Y bueno, estos tenían tapa, estos de acá abajo son tipo Mason y estos no tenían tapa, pero tienen los mismos diseños, todos están muy lindos, también están estos un poquito más infantiles, según mi perspectiva. Y bueno, aquí tenemos estos otros también tipo Mason, que son en colores lisos, en rojo, en verde y además traen un copito de nieve decorándolos. Y por la parte de abajo encontré estos en forma de esfera. Están bien bonitos. Este verde trae unos penitos y este otro azul tiene unos copos de nieve en relieve, así es que están bien bonitos y están de muy buen tamaño y estos otros que son en forma de pinito. Ya dentro de prichos pude percatarme que habían cosas nuevas, así es que no dudé y pasé para enseñarles. Vean, habían estas que son como unas macetas de yute que las vemos en diferentes temporadas y esta vez, vean, trae ahí una nochebuena y unas cerecitas. Hay como de dos o tres modelos diferentes, vean esta otra. Trae diferente diseño pues arriba de hojitas. Todas se ven muy bonitas, estas ya quedaban muy muy poquitas, vean. Esas son todas las que quedaban, están muy lindas por si ustedes gustan buscarlas en sus prichos. Yo creo que sí valen la pena. Y bueno, pues aquí abajo siguen estos portabelas que ya les había enseñado en un recorrido pasado. Son estos rojos que también tienen relieve, vean qué bonitos están. Estos traen unos renos, una pareja de renos, están bien bonitos. Por acá están también en verde, en rojo y en dorado, pero son otro tipo de modelos de portabela. Y este frasquito que vemos también cada año por lo regular, está ya también disponible en prichitos. Y bueno, aquí estos otros están muy sencillos. Se me hace que están bonitos como para rellenarlos de algún dulce y regalarlos de intercambio o un simple detallito navideño. Están muy lindos ahí en esos dos colores. Y por aquí abajo más frasquitos decorativos, vean estos en color verde. Es un verde muy bonito. Acá hay un blanco y también hay en café. Es como un café naranjoso, está bonito también. Y bueno, acá están estos que también vemos casi cada año, que son como unos galleteros. Están muy bonitos, traen unos bonitos diseños y yo creo que quedan para donde lo quieras poner o incluso también regalarlo con dulces adentro. Vean este que trae unos copos de nieve y este vasito de santa también está lindo y lo habíamos visto ya también años anteriores. Y por acá estas macetas típicas que sacan prichos, también en diferentes colores. Es el rojo, este verde y una en forma de cinturón de santa, pero de esa ya no había. Y por aquí también tenemos una mini mini colección de Mickey Mouse en Navidad. ¡Gracias por ver el video! Y bueno amigos, ahora sí vamos a pasar a lo bueno que es dentro de Walmart. Aquí me encontré con que ya hay muchísimas cosas navideñas, súper súper hermosas. Aquí vemos estos faroles grandísimos que por lo regular saca cada año. Estos buzones también ya comienzan a ser típicos de Walmart en este año. Ahí les traté de enfocar muy bien los precios por si algo les interesa. Puedan ir a buscarlo a sus Walmart más cercanos. Bueno, vean este reno también es muy bonito, es muy grande y es de luz LED. Y por aquí está este santa que me pareció súper súper hermoso. El precio es de $1,290, pero está enorme y muy bien hechecito. La verdad está bien bonito, me gustó bastante. Y de este otro lado me encontré con estos tres monos de nieve de diferentes tamaños. Estos tienen un costo de $899 pesos. Están súper súper lindos, me parecieron muy muy tiernos. Y también de este lado pues me encontré con este otro farol que tiene un costo de $1,490 pesos. Vean, es súper grande. Y por aquí también me encontré este estante con trenes navideños. Por si es que vas a poner una villa o simplemente quieres poner un trenecito ahí alrededor de tu arbolito de navidad. Se me hace un buen toque. Yo la verdad tengo este que cuesta $999 pesos y es muy bonito. Y la verdad es que es bien relajante verlo ya armado y ahí dando vueltas alrededor del pino. Es bien bonito amigos, la verdad sí, es bonito tener un tren navideño. Y está este otro más pequeñito que cuesta $279 por si no quieres algo tan grande. Y bueno, pues por acá me encontré con luces ya para decorar también de diferentes colores. Estas tienen un costo de $80 pesos, son 100 foquitos. Vean, por acá están estas de colores. Y aquí a un ladito me encontré con estas esferas giratorias que pues se reflejan en las paredes. Está esta que le gustó a mi esposo de Snoopy. Esta otra de Frozen. También me encontré, vean, este es de Disney en general. Trae varios personajes de Disney. Y vean, esta bola me parece hermosa. Y ahora sí me pasé de este lado y ya me encontré con más decoraciones. Vean, este buzón está precioso. A mí me encanta. Yo lo tengo, lo compré el año pasado me parece o hace dos años, si no mal recuerdo. Y tiene un costo de $449 pesos. Tiene un tamaño bastante, bastante grande. Y esta puertita se abre, vean, es de lámina o metal. Está súper hermoso, a mí me gusta muchísimo. Y también este letrero que hemos visto años anteriores. Y este tiene un costo de $229 pesos. Es muy bonito y siento que el precio está bastante bien. Siento que es un elemento que puede decorar muchísimo en donde sea que lo pongamos. Y también me encontré con este farolito que está súper, súper lindo. Vean, tiene lucecita adentro. Usa baterías. Y bueno, acá tiene este letrero colgando con un par de cadenitas. Está súper hermoso. También me parece muy bonito. Este no tenía el precio. Y bueno, aquí a un ladito podemos ver estas que son unas estacas iluminadas. Bien bonitas, de unos faroles también. Y vean qué bonitas se ven. Estas tienen un costo de $449 pesos. Y también por acá, quiero que vean estos pinos también ya son muy típicos. Este, que los veamos en esta temporada en Walmart. Que son como de lámina galvanizada. Un estilo muy, muy, puede decir, rústico, farm. Yo creo que ya ahorita los complementos pues crean diseños totalmente diferentes. Y vean estos letreros hermosos. Están preciosos. Son de madera. Vean este que me encantó. Dice Noel. Noel es en rojo. Y está ese blanco que dice Joy. Con un mono de nieve. Siento que es un estilo súper fam, súper, súper rústico. Y aquí tenemos estos cascanueces. Que tienen un costo de $179 pesos. Y hay en diferentes colores. Estos son como pequeñitos. Y vean este letrero. Me encantó. Tiene un costo de $179. Y de este hay en mono de nieve. Y también en santa. La verdad es que valen mucho la pena. Son madera, madera. Y por acá estos trineos que también solemos ver en esta temporada en Walmart. Y tienen un costo de $249 pesos. Vean qué bonitos son. Son bastante grandes. Y por aquí abajo estas villas navideñas que están súper hermosas. Y estas villas tienen un costo de $999 pesos. Valen muchísimo la pena. Están bien bonitas. Y qué tal de este lado están estos cascanueces preciosos. Vean son tres modelos diferentes. Y uno de ellos trae un calendario. Así es que están bien bonitos. Y valen muchísimo la pena. Vean traen aquí los dados con los números. Para irlos cambiando. Hasta que pues de la fecha de el 25 de diciembre. Vean qué bonitos son. Y por la parte de arriba me encontré con estas hermosas velas que cuestan $149 pesos. Siento que sí, sí son de madera tallada. La verdad que sí, se sienten bastante, bastante, pues el material de la madera. Y son de pilita. Vean. Está en blanca y en un café muy oscuro. Y por acá estos pinos que no faltan cada año en Walmart. Cuestan $129 pesos. Vean este set de árboles. Están bien bonitos de diferentes tamaños. Y por acá esta otra villa decorativa también con luz. En madera. Me parece muy linda. Me parece muy linda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!